Muy buenos días para todos. Con la alegría, por el don de la vida, el regalo que el Señor nos hace, hoy lo alabamos, lo bendecimos y le damos gracias. En este día, en Colombia, se realizan diversas marchas, diversas manifestaciones, momentos de oración, de celebración, reconociendo la vida como un valor y como don de Dios y el único que tiene poder sobre la vida del ser humano. Bueno, qué bueno que en todas las comunidades, en todos los pueblos, acompañemos estas marchas, estas manifestaciones, pidiendo que el Señor ilumine a quienes tienen que legislar, pero no a favor del aborto, sino a favor de la vida. Me encuentro con algunos sacerdotes de la comunidad de los padres escalabrinianos, quienes trabajan con los migrantes en diversas partes del mundo. ¿Su nombre, Padre? Padre Mauricio Maifredi, oriundo de Italia y misionero actualmente aquí en Colombia, anteriormente en Canadá, México y los Estados Unidos. Una palabra breve acerca del don de la vida o del día que hoy celebramos de manera especial. Creo que como cristianos tenemos el orgullo, el honor de proclamar que la vida es sagrada desde la concepción y tenemos que promoverlo porque es una misión profética en la iglesia de hoy, sin temor, al mismo tiempo que tenemos que ayudar, aconsejar a las madres en dificultad, con problemas, para que sepan llevar adelante su embarazo. ¿Su nombre, Reverendo Padre? Padre Edison Osorio, aquí como rector del Seminario de Teología de los Misioneros de San Carlos aquí en Bogotá. ¿Una palabra sobre el valor de la vida o sobre el trabajo que tenemos que hacer para recomendar precisamente que la vida es sagrada? Monseñor, yo creo que para todos es bien sabido que es un don la vida ante todo. Yo creo que no podríamos sacrificar la vida por algunos derechos, digamos, porque se tiene mal interpretado que para salvar los derechos, digamos, de la mujer embarazada hay que matar una criatura. Yo creo que hay otras soluciones y defender la vida y defender también tantas personas que, como dice tal vez nuestra constitución, aquellas por causa de violación u otras situaciones, podrían también ser solucionadas de otra forma, no necesariamente sacrificando vidas inocentes. Buenos días para todos, soy Padre Juan de Vietnam y ahora estoy en Colombia como un misionero, trabajando en seminario. Muy bien, cuéntenos, ¿en su país también se defiende la vida? Sí, en mi país, especialmente los budistas, los cristianos, siempre defienden la vida como un don de Dios, que no tenemos derecho para quitar la vida o matar a la gente, estas cosas. Bueno, pues hoy nos unimos entonces en oración e invitamos a todas las personas para que también se hagan presentes en estas manifestaciones a favor de la vida. Yo quisiera dejar este último momento como reflexión también. Yo pienso que si les hubiesen preguntado a nuestras madres por qué no abortaron y nos permitieron hacer, seguramente que ellas responderán hoy día que lo hicieron no porque hubiese leyes que impedían este pecado, sino porque ellas creen en el amor de Dios y porque ellas tienen muy presente en su corazón ese mandamiento de no matarás. Y a nuestras madres les agradecemos porque a pesar de los sufrimientos, de los dolores, de las tristezas, de las angustias, nos permitieron nacer. Y hoy somos los que somos gracias a que ellas lo permitieron. Colocamos este día y la vida de todos, especialmente de los niños no nacidos, bajo la protección de nuestra madre, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que el Señor nos conceda un día lleno de vida, de gracia y de amor.